¡Hola Caminantes de YouTube! Estamos aquí en un nuevo episodio de dos guerreros en Minecraft con Celopan Bienvenidos chicos a un nuevo episodio de dos guerreros en Minecraft Bueno chicos, estamos en el episodio número 51 y vamos a ir primero a recoger el cultivo de sandías y después vamos a hacer algo que muchos nos dijisteis en comentarios que es ir a buscar la nieve Que la otra vez fuimos y fuimos en el sentido contrario al que teníamos que haber ido Y teníamos que haber ido en la otra dirección que es hacia allá Que es después del desierto, nos dijisteis Bray y Celopan Después del desierto, en uno de los lados hay nieve, o sea que ir por allí Y es lo que vamos a hacer Vale, ¿qué estoy haciendo? Eso digo yo Eso digo yo Voy a hacer hoy los honores de darle O sea que... Tres Dos Uno Dale Salta No funciona ¿Tienes que saltar? No, no, ya estoy tío Bray te estoy viendo Es que eres troll, eh Es lag Sí, sí, sí Es troll No, no, no Era lag, no me dejaba moverme Por cierto Eh, me troleaste Que es que no lo vi aún No No, lo vi en los... Sí, sí Cuando me fui Me troleaste otra vez No, Celopan ¿Qué dices? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si lo vi los comentarios Vale, puede ser que un poquito Me troleaste Puede ser que solo un poquito Estamos en paces Y tú quitaste las paredes Así que te debo una, eh Que lo sepas Que lo sepas Vale, vale Oh, mira, nació una más Dos Alá, tío Es que nacen muy rápido Crecen rapidísimo, eh Es que mira, ya tengo 63 de sandía Perfecto, tío Madre mía Increíble, eh Sí, sí, sí Y esto Esto en un momento Bien, bien, bien Pues yo diría ir ya, ¿no? Para ya Bueno, antes de nada Voy a encantarme una espada Con nivel 2 Aunque quería ver si encontraba uno Porque así ya me dejaban Encantar nivel 3 Pero creo que no hay nadie por ahí O sea que vamos a meterle Nivel 2 a una espada Vamos, vamos, vamos Ah, yo quería comentar también Una cosa Que es que en el episodio anterior De la batalla Épica PVP La miniatura que coloqué en mi vídeo La hizo Judith Lo digo porque no lo dije en el vídeo Y me gustaría haberlo dicho Ni en una anotación Ni en la descripción ¿Y la viste, Bray? Sí, la vi, la vi De hecho vi el tuit de Judith también Cuando te estaba diciendo Oh, me hizo muchísima ilusión Tal Que pusieras la miniatura Es que es muy bonito Siempre a veces nos hacéis dibujos Y algunos dibujáis muy bien Judith, por ejemplo Y otras chicas o chicos Que dibujáis muy bien Y lo agradecemos Madre mía, tío No puede ser, tío Me tocó el mejor encantamiento Que me podía haber tocado en la espada, tío Ya lo sé Perdición de los antrópodos Todo él Mira, yo voy a hacer una cosa, Bray Soy un afortunado Madre mía, tío Es que me voy a poner aquí encima Porque soy un afortunado total, eh Soy el tío afortunado, tío Madre mía Pero yo un tío, no Espera, voy a hacer una cosa yo Y esto es un regalo ¿Vale? Te voy a dar un regalo Vale, espérate Pero tenemos que colocar más antorchas aún Ah, va, va ¿Algo más? No, ya está Vale, te voy a dar un regalo Y este regalo es por los 50 episodios que llevamos juntos Toma Para que piques más Rápido Wow Vámonos 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 Eso es, bien, bien Pues vamos a ponerla por aquí Gracias, Elo Ya me darás algo tú también Hombre, eso, eso siempre Eso Mira, tengo No, esto no, esto no Voy a preparar algo Pensaría algo para regalarte En el siguiente episodio Que es cuando vas a grabar tú Espero, espero no olvidarme Porque mi memoria, tío Yo ya sé que vas Yo ya sé que vas a dar Ya lo sé Una patata foderida de esas No, que va No, no, en serio, en serio Esta vez en serio Te voy a dar algo bonito Lo que pasa es que voy a pensar un loque Voy a ver lo que tenemos por ahí por casa Y a preparar algo ¿Te parece? Ok Me parece Guay Pues vamos, vamos, vamos Vamos para allá Vamos para allá Yo te sigo Yo no sé muy bien dónde es La verdad, eh Sí, es Hombre, según me Nos dijisteis en comentarios Algunos de vosotros y de vosotras Es más o menos donde estaba el desierto Que es el desierto que hay Pues eso Donde está el Para atrás del El Sí, sí, sí Del pueblo que no me sale Madre mía Antes se lo quise decir Hacelo pan Y también me quedé Atrabado sin saber qué decir Sí, sí, sí El pueblo No, ahí donde Donde está el pueblo Donde comerciamos con algunos aldeanos Pues en ese desierto Supuestamente nos dijisteis Que por ahí cerca Hay un bioma de nieve O sea que Vamos a ir un poco a buscar Y si vemos que Que tardamos mucho No lo encontramos Hacemos un pequeño corte O algo Y en cuanto lleguemos Os lo enseñamos Pero Yo confío en encontrarlo Sí, sí, sí Yo quería comentar una cosa Que es que llevamos como tontos 50 episodios Diciendo Oh, un pantano A ver si encontramos sandías Oh, un pantano A ver si encontramos melones Y Al parecer Desde hace unas cuantas actualizaciones Mojang No pone melones por ahí Solamente están en cuevas abandonadas Esas típicas cuevas así Súper épicas Con cofres Entonces, bueno Pues Que lo sepáis Para quien lo sepa Pues Sí Recuerdo que Recuerdo que había un comentario Que hablaba de eso Y decía Como le llamo a Bray Las minas de madera En vez de las minas abandonadas Las minas de madera Y es verdad Yo siempre la llamé Las minas de madera Como tienen Pues eso Soportes con madera Y tal Como si fueran Tipo Pues eso Soporto Aguantando todo lo que viene siendo la mina Sí Pues yo siempre la llamé Minas de madera No sé Yo siempre que voy Me llevo las vallas Tío Porque las vallas Uff Son difíciles Y El respawn Ahora que lo pienso Está por aquí Sí Aún no hemos hecho nada Con el respawn No Es que como nos queda Tan lejos de casa Tío Ya ves Es que si nos hubiera Nos sobraran muchos raíles Vale Pues vamos a Tú no trajes de brújula ¿No? No No es lo que suelo llevar Igual Yo me traje una por si acaso O sea que Mientras me sigas Mientras me veas No hay problema Vale Yo sigo teniendo la Míralo Está ahí Está ahí delante Tú sigues recto ¿Sí? No Sí, sí Vas bien Vas bien Ahora lo verás Sigo teniendo la impresión Eh, sí Vámonos Eso es Eso es Es que por ahora Aún no se me había cargado Veía la jungla Pero esto no Vámonos Pues sigo teniendo la impresión De que aquí cerca Hay un templo de los dioses El templo ese Del desierto Sí Sigo teniendo la impresión De que tiene que estar por aquí Ah Puede ser A ver si lo encontramos Ah, sí Nos dejasteis Muchas coordenadas Pero Bueno Decidimos Pasar un poquito Del tema de coordenadas Porque pensamos Que es hacer un poquito Trampas Sí que Las trampas Que vamos Las trampas Las coordenadas Que vamos a hacer caso Van a ser la de las strongholds Porque si no Va a ser un rollo Tener que ir Tirando ends Bolas de end Y tal ¿Verdad Break? Sí Un poco sí El tema de los diamantes Y tal Mejor no las vamos a utilizar Pero bueno Muchas gracias a todos Los que os habéis dedicado A buscar cosas Ya os decimos Si hay alguna Yo que sé Un templo de los dioses O a lo que esté cerca Pues iríamos Pero es que todo nos pilla Bastante lejos Estamos en un sitio Es que nos dejasteis Bastantes en comentarios Pero es que Claro Viendo las coordenadas En las que estamos Podríamos llegar Pero es que es lejísimos Creo Había una Que estuvimos viendo Yo y Celopan Antes de Bueno Celopan y yo Antes de empezar Que era en la Mira os voy a poner F3 para que veáis Estamos ahora en la Menos 105 De X X menos 105 Pues era en la 789 Y tenía Y no sé si 84 Y Z 400 y algo 300 y algo Z 600 O algo así Si yo me acuerdo Que era bastante Si 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 Era bastante Hombre Podríamos Si queréis Podríamos ir Tardaríamos un poco Pero bueno Podríamos Cortar el El vídeo Y ir hasta allí Y después enseñaros Una vez llegáramos O sea que Si Vamos Si claro Es que ese es el problema Vale Yo veréis Si quieres Te protejo Mientras vas De esto Yo te voy a proteger Vale Yo creo que ya es suficiente ¿No? ¿Cuánto tienes tú? Yo tengo Tengo un inventario lleno Hola Madre mía tío Yo voy a hacer estas Bolas a bloque Ya Yo también ahora En un momento Voy a recoger Esto Experiencia que acabo de matar Perfecto Eh Por aquí Vale Pues voy a poner yo también Ok Yo tengo 16 bloques Más 16 bloques Más A ver A ver A ver A ver A ver Juje Tengo Vale Tengo 44 bloques Yo de nieve Madre Yo tengo A ver Yo tengo 26 Y algunos por aquí Que aún no hice De algunas bolitas Pero Oye Ya vamos teniendo Ya vamos teniendo Investigamos un poco que hay por aquí Sí, ¿dónde estás tú? Yo estoy por aquí, estoy por aquí O sea, investigar un poquito el sitio este A ver qué hay Mira, vamos a llevarnos a estos Coleguitos, coleguitos, venid aquí Venid aquí Digo yo, ¿un arquero? ¿Un arquero? Vale, pues voy a coger estas bolas que quedaron por aquí Ahí está También gustó bastante la batalla pvp Aunque en algunos os quejasteis de que no fue Una gran batalla pvp Ni había un gran escenario Realmente no había aquello Una batalla pvp montada en un escenario Super grande, pero bueno, la idea era simplemente Hacer algo diferente Sí, algo distinto, sí ¿Dónde estás? Ah, estás ahí, vale Estoy aquí abajo, eh, mini zombie Detrás tenéis uno Ah, sí, al lado Ven aquí tú, ven aquí amiguete Es que tengo esto al revés Vale, vamos por arriba Ok Vamos a echar un vistazo a esto entonces Hombre, es que si no, no somos guerreros, eh Si no, investigamos de noche Esto, hombre, hombre Hombre Bien, pues Es que tú imagínate que encontramos otra aldea o algo así Estaría chulo Estaría muy bien, tío Muy, muy bien Mira esto Mira qué bioma más raro que es este Hay como una montaña Sí, montaña de roca, tío Es muy extraño Bueno, montaña de piedra Cómo no está A ver ¡Eh, arquero! ¿Has visto? Sí De hecho Voy a darle un poco con el arco Si siempre tengo el arco Y siempre me gusta más ir con las palas, tío No, lo uso un poco, la verdad A mí no Yo es que soy más a distancia Siempre me ha gustado más Venga, coleguito Yo voy a empezar a usarlo un poco Así también le doy uso Es que aparte así no te mueres tanto, eh Ya, también Eso también Porque al no acercarte a ellos Eh, eh Híjala detrás tuyo, detrás tuyo He visto ahora Jeje Madre, ahí Ahora sí que cojo las Eh, eh, eh Alá, alá Cuatro de repente, tío Qué maldición Se multiplican Venga, venga, venga Te voy a intentar ayudar Madre mía ¿En serio? Venga, venga, venga Venid conmigo Oh Miren para mí No, 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 no Corre, corre un poco Que ese pesado Vale, voy a comer porque Te quedas rapidísimo sin comida, tío Sí, 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 sí Un montón, tío Porque a la que comienzas a atacar y tal Eh, eh, eh Madre, que me va a matar el arquero ese Pesado, tío Corre, corre, break Corre, corre Corre, come Come, come Por encima un creeper aquí, tío Lo que me faltaba, vamos Lo que me faltaba Tío, que te mueras Vale, empieza a regenerar ya Arco A mí el arco se me va a gastar dentro de nada, eh, tío ¿Sí? Sí, sí, sí Yo lo tengo casi nuevo, tío Qué suerte Madre mía A ver Ven aquí Ven aquí Sal Vámonos Voy a hacer un poco la espada Eso es Madre mía, qué despedida Dejé por aquí, tío Eh, un Enderman ¿Sí? Vale, voy a ir a por él Vale, vale A ver si te veo Te veo, te veo Sí, te veo Eh, Bray, Bray Estoy viendo un desierto Y creo que estaría bien ir a investigarlo Sí, vamos, vamos Y aparte está el Enderman Así lo matamos entre los dos Ok Vale, espera Que cojo Hala Es una de un Enderman, ¿no? No, es este Aquí está Coleguito Ven aquí tú Ven aquí Eh, vamos Qué buena Eh Hala, ¿y esto? ¿Es una araña? Ya está Vale, pues Eh No me gustan al sonido de cuando mueren, tío A mí también, tío Es horrible Vale Para adelante A ver si adelante encontramos Oye, voy a colocar antorchas Ok Madre, tío Hay un Madre mía Este es el bioma de los Creepers, eh Madre Los mini zombies, tío Eh Mini zombies aldeanos, tío ¿Dónde? Los que acabo de matar Eran mini zombies Pero aldeanos La primera vez Creo que me encuentro con ellos ¿No me fijé? O la primera vez Que malo crees Y los matas Pobrecillos Si son niños Imagínate convertirlos Tío Y ayudarlos Sería increíble, tío Eh No se puede, ¿no? Creo que no No sé, la verdad No lo sé No lo he probado Vale, estoy iluminando Hay cabalasas por aquí ¿Sí? Oh, pues coge, coge, coge Yo voy ahora Voy ahora Cuando Cuando mate a este Vámonos Venga, cabeza Hecho Eso es Vale, pues voy 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 Ah, te veo, te veo Ah, ahí arriba Vale, voy ahora Voy ahora Vamos Bueno, estoy investigando Estoy matando a estos Bueno, sí, les doy, claro Ahí Pues no hay nada, eh No hay nada por aquí Hay cabalasas de estas Y... Uy, me caí A ver, espera Voy a subir aquí Vale No, 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 no hay nada Es que quería subirme Para ver si desde aquí Podríamos ver algo Ah ¿Tú crees que habrá algo En este desierto? No tiene mucha pinta No tiene pinta, eh Voy a ir rápido Bueno, me tiene pinta Este bioma No sé por qué De la típica Del típico templo Del desierto Así que me tiene pinta De que pueda haber No cerca, tío Sí, 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 sí Es que tiene pinta Pero no sé Oh, desde arriba Vámonos Desde las alturas Tú también Vámonos Madre mía, tío Hay que mejorar Tengo que mejorar Con el arco, eh Tengo que mejorar Porque el arco Es increíble, tío Es que con el arco Mira que nunca suelo jugar con él Pero es que Llevo pues eso Un rato jugando con él Y ya estoy viciadísimo, tío Ven aquí, amigo Es que yo a la que Me tiran dos bloques Para atrás Ya cojo el arco Es que Mola, mola, mola Es una pasada, tío Es una pasada Aparte afecta bastante, eh Si lo tienes chetado Sí, sí, sí Aparte que también Te puede salir un encantamiento Que es el de fuego Y sale Eh, eh Un Jack Spider De estos o como se llame Ahí, ahí A ver Hola, qué chulo, tío Vámonos Vámonos Guerrero de arqueros Vale, bien, bien Y aquella de abajo también Tú también Venga, venga Oh, me quedé sin Me quedé sin flechas, tío Toma, toma Te doy ¿Tienes algunas, tú? Toma, toma Te he dado unas 30 Espérate, ya te las doy A ver, tengo 56 Te doy la mitad 28 Ok Ahí están Justo hicimos el mismo cambio Antes de empezar Pero fue al revés, tío Te las di yo, ¿te acuerdas? Sí, ¿has visto? La madre mía, tío Hiciste más entonces, ¿no? Sí, sí, sí Yo cuando nos tuve Cuando estábamos preparando el gameplay Pues me dediqué a romper Ah, con el tema de la gravilla Sí, es verdad Sí Eh, eh, eh Bray, Bray Ven, ven, ven ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voy, 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 voy Voy, voy, voy He encontrado algo que te va a gustar ¿El templo? Sí Sí, sí Sígueme Vámonos Es que este episodio no podía acabar mejor Increíble, tío Increíble Vamos, sígueme Eh, no miras atrás, ¿eh? No, qué va, qué va Eso lo paso No vas a de ellos Si no, no nos da tiempo Vale, ahí está A ver, a ver, a ver Está ahí delante, tío No, ¿ves una cosa con lanas? Oh, sí Madre mía Lo he visto desde la distancia Vale, un momento Teníamos razón entonces, ¿eh? Tenía pinta de tener un... Un templo de estos, tío Sí, 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 sí Yo es que ya te lo he dicho Tengo la corazonada de que había algo, pero... Voy a seguir colocando Vale, pues vamos, vamos Qué bien, tío Qué bien Y es grande, ¿eh? Sí, 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 sí Es grande Aparte tiene lana, si podemos robarla Eh, para Eso parece una boca, tío Dos ojos y una boca Qué maldición Esto tiene que ser malo, tío No, tío Vale, mira, te explico cómo va esto Sí, lo conozco, lo conozco Este lo conozco Esta lana aquí Bajamos por un lado No, no, no No te tires, no te tires No, no, no Tiramos agua Y ahora con el agua bajamos Y rompemos rápido lo que haya debajo de este sitio Voy a iluminar para que se vea No bajes, no bajes en medio, ¿eh? No, no, no Sí, sí, ya sé La pressure play esta es... Vale Voy a quitar la... La TNT Ostras, pues mira Oro por aquí Y huesos y carne de zombie Una sillita de montar y más huesos Vale, mira en los otros, ya verás Y en los otros, a ver Madre, tío, qué bien Otra silla de montar Oro Metal Bueno, hierro Carne podrida Y a ver el último Madre, tío Tenemos ahora bastante oro, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Está bien, está bien Venga, cuando puedas subes Subimos, sí Sí Hombre, pues la verdad es que me esperaba más, ¿eh? Me esperaba un... Un cofre Hay un cofre, un libro de encantamientos Pero bueno Sí Es algo No está mal Yo de las veces que encontré templos de estos No encontré gran cosa tampoco Yo sí Eso sí, hierro, oro y tal Sí, pero... Sí, hierro y oro Bueno, pues nos llevamos bloques de estos, ¿no? Que estos para construir son exquisitos, tío Ostras, y esto estaría muy bien para el templo del suscriptor, ¿eh? Sí Podemos hacer un tipo templo también Para, para, para Podemos hacer un tipo templo de estos del desierto, pero en nuestra zona, tío Oye, pues no me parece mala idea, ¿eh? Por allí, por detrás de casa, o así, un templito de estos de toda arena Sí, como si fuera... Guau, podría quedar muy bien, ¿eh? Venga, pues vamos a robar todo esto Sí Pues vamos a coger un poco y dentro de un rato... Bueno, habría que ir acabando dentro de un rato el episodio Oh, pues mira, nos vino genial, tío Sí, sí, sí Nos cuadró perfecto, ¿eh? Contar esto ha sido súper épico, ¿eh? Porque estamos ahí... Sí, 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 totalmente, tío Uy, yo no estoy recogiendo las cosas Yo tampoco me acabo de dar cuenta y empecé a tirar cosas Yo también, tío, ahora va Vale, pues voy a tirar tierra Vamos, vamos, vamos Ostras, es que tengo polas de nieve aquí aún Vale, bueno Es que además con los picos estos chetados, tío, vamos a tope Y la lana esta también, ¿eh? Sí, la lana La lana... Guau, tío Pues vamos a hacer una cosa Seguramente, como dentro de un poco hay que acabar el episodio Lo despediremos por aquí Y nos quedaremos cogiendo toda esta arena dura Y nos la llevaremos para casa, ¿no? Me parece muy bien, ¿eh? Sí, 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 sí Me parece buena idea Así en el próximo episodio, pues podemos empezar a hacer cosas de templos Sí, tío Y no estaría nada mal, ¿eh? Porque como sabéis, la arena esta se queda suspendida en el aire, o sea, no tiene gravedad como los bloques de arena normal Y para construir, la verdad es que viene muy, muy bien Pero, me hace mucha gracia porque nos encontramos en el templo y lo primero que hacemos es robarlo todo, ¿sabes? Es verdad, tío, es verdad Bueno, bueno, bueno Es que yo siempre que me encuentro en uno de estos, si puedo, suelo llevarme todo, tío Porque esta arena me encanta para construir Sí, aparte de... En el suelo queda muy bien, ¿eh? A mí me gusta mucho Queda genial, tío Queda genial Vale, pues vamos a coger esto también Esta lana ¡Wow! Nos la llevamos Vale No sé si tienes escufa Madre mía, tío Vigila, vigila A ver... Vale, vamos a seguir cogiendo esto por aquí Vale, la lana tampoco puedo coger más, pues... ¿Has visto? Lo hemos destruido entero, ¿eh? Voy a subir arriba y yo voy a ir rompiendo la parte de arriba Sí, vale, perfecto Pues voy a quitarme una pala de estas Y cojo la lana Vamos, vamos, vamos O si no, lo que puedes hacer es ir juntando ¡Uf, tío, casi me caigo otra vez! Toma, Bray, te he tirado ahí un cubo de agua Tíralo para... Para que no tengas problemas Ahí, no se ha tirado, espera No, son... Es que estos del medio y debajo justo caen Pero con que coja estos de los bordes Después pongo una plataformita aquí Y ya lo cojo sin problema Vale, yo te lo digo para... Vale, pues si te aparece bien Vamos terminando por aquí el episodio, celo Vale ¿Me ves aquí? ¿Me ves? Estoy aquí arriba A ver... Ah, sí, sí Pues bueno, chicos, chicas Vamos a ir dejando por aquí el episodio de hoy Y nada, ya sabéis Y si os gustó el episodio Os lo pasasteis bien Y fuimos capaces de sacaros una pequeña sonrisa Like y favoritos Que ayuda mucho, ¿no? Muchísimo Y un saludo Nos vemos, pequeños trolls Adiós Adiós